Don Gil, tío Toro, Don Gil es tuyo, tu amor es mi felicidad, felicidad. Don Gil, tío Toro, Don Gil, tío Toro, Don Gil. De la alegría vendrá un día de tu dulce ilusión. Estáis encarnada como una amapola, estuve corriendo trancas mariposas. Dos rosas de fuego se ven en tu cara, ¿qué harías ahora si yo las besaba? No, llora, llora, ¿por qué? Oh no, oh no, Don Gil, besarse así es un pecado, cuando nos hayan casado, yo te ofrezco besos mil. Bendita sea, sí, mi don Gil.